¿Cuáles son las actividades en lo inmediato ahora que realizan ustedes en el marco de esta emergencia? Bueno, nosotros estamos acompañados por dos ministros, tuvimos una COE directamente conectado con el subsecretario también de Huilla, con el Comité de Emergencia Nacional, y ahora vamos a acompañar a los ministros de sus actividades, vamos a ir a revisar en primer lugar las viviendas del sector de Rayén, después vamos a ver con el Ministro de Horas Públicas qué podemos hacer. En general estamos recibiendo también una información ahora del Ceremi de Horas Públicas que sobrevoló todo el sector para ver justamente los temas de conectividad y dónde están afectados con los deslizamientos de tierra, qué sé yo. Nos preocupa fundamentalmente el hecho que la Ruta 215, la internacional, esté suspendido, especialmente las cargas, digamos, de Chile a Chile, que pasa mucho por San Moré, a ver si es posible, digamos, que en el día de mañana se recupere esa conectividad. ¿Se mantiene la alerta roja? Por ahora se mantiene todavía la alerta roja. ¿Para la comunidad estudiantil se va a evaluar el ingreso a clases el día de mañana? Eso se está evaluando y yo espero que la decisión no ocurra el día antes de las 4 de la tarde y ya tengamos una decisión respecto a los colegios. Sobre lo que ocurrió en la Ruta 215, ¿fue deslizamiento de tierra? ¿Fue, tengo entendido, en la madrugada? ¿Acaso nos puede dar más detalles? Fue en la madrugada, efectivamente, y la información que tenemos es con deslizamiento de tierra. ¿A qué altura más o menos de la ruta? Kilómetro 107, 107 de Osorno, entonces está a medio de Osorno. Está directamente sobre el complejo aduanero hacia el límite chileno, entre ese tramo. Es el que nos preocupa mucho hoy día, como también nos preocupa la desconectividad que tenemos en Pueblo Puelche, donde ahí el puente de San Ramón se fue, desapareció, fue desplazado del lugar con el caudal. Ese es un tema mayor, porque ese no va a tener una solución tan rápida, no va a llegar e instalar ninguna solución provisoria ahí. Esa es otra preocupación que tenemos también. Así es que, pero tranquilo, son relativamente pocas las personas afectadas. Los daños de obras públicas son muchos, pero hay que recordar que en nuestra región tenemos más de mil puentes, y de estos más de mil puentes, más de la mitad son de madera y antiguos, y de repente este tipo de fuerza que ejerce la naturaleza sobre esos puentes genera este tipo de problemas. Muchas gracias. Muchas gracias.